Pónganme por favor la siguiente graf porque quiero saludar a mis preciadores, pero antes quiero introducirlos en el tema Espacio Público, esto es gravísimo, Espacio Público dice ¿Qué gobierno ha ejecutado solo el 19% de fondos del plan contra el crimen organizado? Solo el 19% se ha ejecutado Tú me estás diciendo que el presupuesto para este año era 39 mil millones y lo que se ha ejecutado es solo el 19% de esos 39 mil millones Eli, al empate usted estuvo también preguntando sobre este tema La verdad es que, mira, este es un tema bien preocupante porque la verdad es que La delincuencia Obviamente el tema de la delincuencia y el crimen organizado, un tema, lo vimos el fin de semana un chico entrando a una fonda con una granada en alto auspicio Tenemos un problema de seguridad brutal, lo que hemos visto del tren de Aragua y el juez que autorizó a las 56 personas, entregar la información de las 56 personas Y la verdad es que cuando se habla de ejecución presupuestaria, señor y señora para que usted entienda, es que el Estado recibe por ley de presupuesto cada partida recibe una cantidad de dinero al año para poder ejecutar esa ley Entonces tienen que gastarla, y gastarla significa adquirir todo lo que corresponde a ese ítem Vehículos policiales, bienes y servicios, mayor personal Y la verdad es que lo que estamos viendo aquí es que el plano organizado Y esta es una cifra que entregó Espacio Público que es un centro de pensamiento bastante cercano, digamos, al mundo de la centro izquierda y me parece muy bueno además que solo se ha ejecutado el 19% del presupuesto del ítem de crimen organizado Ahora, esta es una cifra que Espacio Público yo estuve revisando en el informe Lo que Espacio Público dice es que ha aumentado de una manera brutal la cantidad de homicidios en Chile Es uno de los elementos que tiene hoy día ese informe Y si esta cifra es exacta, coincide con otras cifras de ejecución presupuestaria muy malas que hay en el gobierno en este momento Las últimas que tenemos de la DIPRE son de julio Y a julio, por ejemplo, en el Ministerio de Obras Públicas hay una subejecución presupuestaria de menos 5 puntos Gabriel, te pongo una pregunta para que la gente lo entienda Para que la gente lo entienda claro Año 2023, este año en el que estamos ahora septiembre de 2020 El presupuesto que tiene para el plan contra crimen organizado ¿De cuánto es el 2023? No, por ejemplo, no sé cuánto es exactamente el número Pero por decir una cosa, si el Congreso entrega 10 esos 10 tienen que ser gastados durante este año Durante este año Y lo que dice esta noticia es que son 19% Por favor Pero espérate, si estamos llenos de bancas criminales Tenemos todo desatado ¿Cómo nos han gastado más? El presupuesto, gastado hasta esta fecha, debería ser de 2 tercios Porque han transcurrido 2 tercios del año Sí, 75% No, por el 66,6% Ya, son 2 tercios Sí, sí Y tiene gastado menos de un quinto Menos del 20% Entonces, ¿qué es lo que básicamente significa eso en términos concretos? Que el gobierno no está haciendo la pega Si eso es No, y lo preocupante aquí Aquí, perdona Aquí lo preocupante Esto lo vemos que pasa con las fundaciones Están con el turro de plata Tienen que ejecutarlo Y después lo sacan a 3 de fundaciones Y después lo sacan a última hora en programas En programas que tienen que ver con la delincuencia Entonces, a mí me preocupa Porque esto Incide directamente en la calidad de vida de las personas Exacto Ya no puede más con la delincuencia Ya no puede más con los homicidios Tenemos tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes En regiones como Tarapacá, Antofagasta, Arica, Parinacota Que son casi la media sudamericana Que es muy alta Yo quiero agregar algo que dijo Gabriel El tema del Ministerio de Obras Públicas El Ministerio de Obras Públicas hace dos semanas Por primera vez llamó a licitación En 18 meses En concesiones En concesiones 18 meses paralizadas las licitaciones en concesiones O sea, imagínate lo que eso significa Para el desarrollo del país Para todo lo que significa además Contratación de mano de obra, etc. O sea, tenemos un gobierno En términos bien simples Para que los que nos están viendo lo entiendan Que no hace la pega Y que cuando la hace, la hace mal Yo quisiera poner un punto de comparación O poner en entredicho Un poco lo que han dicho los panelistas del Frente O sea, efectivamente la seguridad pública Es la preocupación número uno de la ciudadanía Efectivamente en materia de homicidios Tenemos una problemática que data desde el año 2016 en adelante Respecto a que han aumentado Y en particular en materia de homicidios Los imputados desconocidos Sí Y cuando hablamos de imputados desconocidos La cosa más probable es que son homicidios por encargo Que vienen a su vez de organizaciones criminales Principalmente del extranjero Dicho eso, el gobierno implementó el Plan Calle Sin Violencia Y los homicidios caieron un 7% en la región metropolitana Esto es información del 11 de agosto del 2023 El general Enrique Monraz de Carabineros de Chile Destaca estos resultados del Plan Calle Sin Violencia En el mismo periodo, agosto del 2023 En 1848, prófugos fueron detenidos Y han sido desbaratadas células del tren del agua en la ciudad de Arica En el mes de marzo, si mal no recuerdo, del 2023 Y en Bio Bio, en el mes de agosto del 2023 En consecuencia, sí Pero Rodrigo, más allá de las cifras que me están dando Y entiendo todo eso ¿Por qué tenemos solo un 19% ejecutado? El problema de la ejecución presupuestaria Y Gabriel podrá incluso decir con más propiedad esto Porque ha trabajado más tiempo que yo en el Estado El tema de la ejecución presupuestaria Es una problemática que cruza a todos los gobiernos de distintos colores Y que se produce la problemática Empiezan a gastar en septiembre, octubre y cada año Gabriel podrá complementar La media en obras públicas en esta época es mayor a la que tenemos hoy día El del año pasado en obras públicas es mayor que la que tenemos hoy día A ver, pero esperense un poquito Para que la gente entendamos un poquito mejor nosotros ¿Cierto? El ciudadano, el que paga impuestos El que quiere ver, digamos, los impuestos reflejados en su comuna Y particularmente el de las comunas ¿Cierto? Que las comunas que reciben las contribuciones de las casas Necesitan que le llegue esta plata Le dieron 100 pesos y le han gastado 19 No, si eso estamos claros ¿En qué se tienen que gastar la plata acá? ¿Para entender por qué no se la han gastado? En lo que se informa por parte de la subsidiaria de prevención del delito Por ejemplo, respecto de la partida presupuestaria determinada ¿Qué es lo que se va a gastar? Más carros policiales, más luminarias Compras de tecnología Compras de tecnología, etcétera Y si está todo eso claro, ¿por qué no lo compran? A ver, Pancho Mira Acá no entiendo, te has gastado el 19 Tenemos una crisis de seguridad enorme Lo que pasa es que el problema de la cifra Y que yo estoy de acuerdo con que hay cierta ineficiencia en la gestión Porque te creo que no tengamos plata Pero si está Perdona Gustavo, cuando se te cae la página cuatro días de compras públicas Tenía un problema por lo que decía la paz Sí, pero eso No, pero por darte un detalle Es la ineficiencia Lo que pasa es que, a ver Yo lo hablaba con un comandante de la Fuerza Aérea Y me decía que uno de los grandes temas hoy día No es las guerras ya no se hacen físicamente El gran tema hoy día es la guerra tecnológica Y por lo tanto, efectivamente Las instituciones públicas de todos los países El Pentágono Pero Lorca, la gente no tiene miedo de que los hackeen en la esquina Solo quiero Solo quiero Solo quiero Yo encuentro que el 19% mostrado de esa manera Claramente muestra una ineficiencia y una mala gestión De quienes están encargados Y son responsables de ejecutar el presupuesto Ahora Me encantaría saber cuáles son las razones E ir iten por iten No es tan fácil Y es bastante más complejo ¿Por qué? Porque pueden haber compras que estén Que estén programadas para ahora En los meses que quedan del año ¿Vale? Por lo tanto Y que efectivamente se ejecute una parte importante Del cómo se llama el presupuesto Pero ¿Qué es lo que podemos ver? Se han adquirido un montón de vehículos Y un montón de herramientas de trabajo Para las policías Que están siendo recibidos En estos meses Entonces, efectivamente ¿Merece una explicación? Claramente merece una explicación Acá es jugar a la ley del empate Que sí, ojalá estén haciendo lo que deben hacer Pero, Rodrigo Hablas de números de la región metropolitana O de las comunas que están en el plan sin violencia Pero resulta que la Araucanía Subió un 14% en violencia Si hablamos de números Según la misma fuente tuya Que es seguridad Pública El problema no es el número Y acá siempre Las estadísticas Yo puedo entender Que son un reflejo De lo que necesitamos analizar Pero estamos hablando Que son personas Que estando los recursos Para ejecutarlas De manera más concreta Y directa No, lo están haciendo Pero, espéte Pero, espéte Es un problema enorme Quiero hacer una pregunta Quizás puede ser un poco tonta ¿Cierto? Aquí está esta noticia Investigan homicidios En el espejo En la pintana Víctimas tienen disparos En la cabeza Uno de los casos Estaba maniatado de manos Con los cordones En las apetidas Fallecidos Mira, lo que pasa Es que en el estado No es llegar y gastar Primero No, para alguna No, no Pero mira ¿Qué es lo que pasa? Que tú puedes hacer Solo lo que la ley te permite Y tú para gastar esta plata De 2023 Tendrías que haber hecho El plan de gasto 2023 En el 2022 Y tendríamos que saber En qué gastar las platas Hoy día en el 2023 Y lo más probable Que eso no esté hecho Porque hoy día Tenía una bolsa de plata Como lo hablábamos recién Pero ¿En qué lo gastamos? Alguien en el 2022 Y hizo el análisis De lo que necesitábamos En el 2023 Ese es el problema Hay una falta de trabajo Tal cual dice aquí Giovanni No estás licitando Pero acá te aparece Aquí te aparece Al en parte Aquí te aparece Fundación Pro Cultura Y te arme una partida De, no sé Adiestramiento canino Más, no sé No, es que son